Sean bienvenidos a tu Moloco Express, tu Moloco de Viernes, el Moloco auspiciado por Isil. Así es. El Moloco de los landing pages, porque Isil tiene un landing page ahora, Carlitos, que se llama traslate.p, que es porque ahora es escuela. Así es, porque es la oportunidad para ti en la cual si tú ya has hecho una carrera en algún instituto y te querés trasladar a Isil y culminar porque hay doble grado académico, esta es tu oportunidad. Conviértete en bachiller. Tienes acá un equivalente al grado universitario estudiando un año y medio. O sea, vas, traslate.p, vienes a seguir tus datos y dices, creo que por aquí puede ser, listo, carreras de interés. Cumples tus créditos. 80 créditos en administración, en comunicación estratégica, marketing, innovación y listo. Además ayuda a una gran variedad de abanico de carreras y de cosas que puedes estudiar en Isil. Date una vuelta, puedes entrar a la página de Isil y también, por supuesto, en traslate.pe. Y el programa de hoy es un programa que tiene un tinte musical. Me encantan esos programas. Así es. Así que preparadas todas las palmas, vamos a darle fuerte bienvenida a Miguel Ángel Samamé. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? Sí, claro. Lo que nos llama la atención acá del saque es que tú has dicho, en lo que afinabas tu guitarra y alistabas el micro, que venías de una experiencia psicotrópica. Sobrenatural, ¿no? Sí, de haber tenido una sesión de ayahuasca. Así es. ¿La primera en tu vida? La primera en mi vida. ¿Y cuál ha sido el balance? Eres el segundo invitado de este programa que ha pasado por ayahuasca. El primero fue un rapero norteamericano peruano, Eichal. El segundo, Miguel Ángel Samamé. ¿Cuál ha sido tu balance? Bueno, todavía estoy analizando muchas cosas que sucedieron ayer, pero definitivamente fue una experiencia que me acercó bastante más a los conceptos que manejaba Gustavo en sus canciones, ¿no? Porque básicamente eso es lo que quería conocer. Entonces vi el amor amarillo, los colores santos, las vueltas por el universo y todos esos conceptos donde salieron esas canciones. O sea, lo hiciste mientras escuchabas hacer algo. En realidad lo tengo interiorizado, ¿no? Claro. Pero sí, este... Y él también comentaba que le gustan estos viajes. Claro, Gustavo era un tipo que tenía ese gran deseo por conocer ese universo oculto, ¿no? Y la verdad es que yo salía aterrorizado. Me dijo que incluso hay un viaje a la India que hace con... Claro, con Rubén Albarrán. Sí, era una expedición que se llamaba Yatra. Y bueno, tenían una canción incluso que se llama Meditarse tu propio altar de donde saca él compone otra canción. O sea, de ese tema saca otra canción que se llama Altar, ¿no? Es una canción muy bonita, que nunca ha sido editada en ningún disco, sino que solamente está en un video por ahí en YouTube. Pero de ahí saca una canción que sí aparece en una producción musical, ¿no? Y esa experiencia te ha dejado desgastado. Sí, pero bastante satisfecho. Ha sido como un polvo cósmico. ¡Me excita, la verdad! Es cierto que cuando te vas a una sesión de ayahuasca, tienes que llevar un balde, por si acaso. Tuve la suerte de que no tuve ningún tipo de... ¿De reflujo? No, nada, por nada. Allá venía el balde in-house. Lo que pasa es que, mira, yo te cuento que creo que es porque yo soy vegano o vegetariano hace más o menos 27 años. O sea que mi tipo de alimentación es bastante... Como digamos que ya es una preparación, ¿no? Así que no pasé por eso. Ah, tranquilo, por ese lado. Porque también antes de la ayahuasca, hasta donde sé, tienes que tener una pequeña preparación. Claro, sí, exacto. En alimentación. No puedes haber almorzado un tacu-tacu y en la tarde ir a hacer ayahuasca, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, y pronto, o sea, le piensas meter de nuevo, a ver si es algún dragón ropado por ahí. No, no estaba pensando eso. Quería resolver algunas cuestiones que siempre quedaron en mi mente y que me las mostró. Así que he quedado bastante satisfecho hasta un nuevo aviso, ¿no? Claro, yo lo que he quedado es un poco sorprendido por acá, desde el momento en que te recibimos, al momento en el que tú hablas tienes un parecido en la voz bastante fuerte. A veces uno mismo no sabe qué es lo que está pasando en realidad y deja que las cosas fluyan. Te lo deben decir todo el tiempo, te lo dijeron en televisión nacional, te lo deben decir en las calles, te lo dicen en cada momento. Bueno, yo creo que es como, por ejemplo, si tú te vas a España, estás un par de años en España, vas a hablar, hostia, y se te van a pegar un montón de cosas, ¿no? Entonces, o te vas a Argentina y vas a hablar, ¿eh? Viste, no, se te pegan un montón de cosas, ¿no? Para mí, Gustavo es como un maestro espiritual y no escucho otra cosa que no sea lo que él ha hecho. No escucho otro tipo de música, no escucho. Ah, sí, mira. Entonces, Ya es una discoteca, sí, tú te vas molesto. Sí, no me gusta. Escucho mucho sus entrevistas, me gusta mucho escuchar lo que él dice, lo que él manifiesta con respecto a sus sentimientos con el tema mundial o con respecto a la música. Para mí hay una cuestión bastante interesante en todo eso, ¿no? Entonces, definitivamente se va a generar una simbiosis, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿Y cuál es, por ejemplo, tu video favorito en YouTube de Cerati? No, no tengo un video favorito. No, no tienes. A mí me gustó uno que es donde Cerati coquetea con periodista. Sí, ese se volvió viral también. Sí, lo que la gente no sabe es que lo que no tiene todavía es el olor en la televisión. Yo estoy apreciando el aroma de esta mujer acá al lado. Ni se los voy a contar, pero bueno, solo digo eso. ¿Ok? Perdón la interrupción. Recuse roja, creo. ¿Qué curiosidades y qué cosas absurdas has encontrado dentro de Cerati? ¿Qué es lo que se dice de él? Algo que no compartes en absoluto. O sea, se decía que era como que pituco, o sea, era de una familia muy adinerada, que creo que eso es mentira. No, no, para nada. Gustavo era un tipo bastante sencillo, pero no era fácil de mezclarse con cualquier persona porque tenía una visión bastante distinta y peculiar de la vida. Entonces, por ejemplo, si encontraba a alguien con el que coincidía dentro de esa cosmología o visión de las cosas, se iba a sentir como un niño jugando, ¿no? Pero si te ponías a hablar de alguna estupidez con él, definitivamente no te iba a seguir la cuerda. Una cosa alucinante. Esa es la personalidad. Si le tocabas el interés o estabas en su frecuencia, no importa quién seas, él iba a tener una conexión contigo. Yo no he tenido experiencias con él, pero sí he tenido personas que me han contado experiencias bastante muy cercanas, ¿no? Claro. ¿Y fumas tanto como él o no fumas? No, yo sí no fumo absolutamente nada. ¿Y no tienes que ahí como hay una disrupción? Lo que pasa es que cada persona tiene una conciencia, una relación con el entorno distinta, ¿no? Me imagino que a él lo llevó a fumar ese tipo de relación distinta, ¿no? Lo mío va quizá por otro lado, pero el misticismo es el mismo con respecto, ¿no? Y yo quería hablar al punto de, hablábamos del parecido de la voz y tal y lo mucho que te acercas. ¿Podríamos empezar ahora con una pequeña canción, un pedacito de algo? Además que veo que hay una persona acá que te ha pedido incluso una dedicatoria. Ah, sí. A ver, vamos a hacer una canción. Esta canción es una canción que no la compuso Gustavo. Es una canción de, digamos que el llamado, ha habido varios a los que se les ha llamado el cuarto soda, pero este es uno de los cuartos soda, de uno de los tantos cuartos soda que está en el primer disco de Soda Stereo que es Daniel Melero, ¿no? Ah, ya. Esta canción se llama Trata No Suavemente y para Andrea, de parte de Pedro. Que no es el escamoso. Sí, no, para que lo trates suavemente. A ver. ¡Me muero! Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atona sentimientos, que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelo si al hacerlo me desgarran. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Viene ya, cada vez estamos más cerca a la fecha del concierto, es el 3 de marzo. 3 de marzo, Estadio Nacional. Que capacidad, ¿para cuántas personas ahí más o menos se tiene expectativa? Son como, no, antes eran 58, pero ahora ha crecido, ¿no? Como 60 y tantos mil. Sí, gracias. Alan García inauguró la nueva ampliación, nuestro recordado y ya desaparecido. No se sabe si se fue o no. O si por ahí anda. O si por ahí anda. Algunos dicen que por ahí anda todavía. Ha dejado sus rastros por ahí. ¿Te ha impactado a ti de alguna manera esa cantidad de sodamaniáticos que hay en Perú? Es muy, muy fuerte. Hace poco nosotros estuvimos acá, precisamente el empresario que está organizando el concierto y contó algunas anécdotas y la relación especial además que Cerati tenía con Perú. Exacto. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en los dos conciertos del Me Verás Volver y fue una cosa espectacular. Porque la segunda fecha se lanza el mismo día del primer concierto y los dos conciertos estuvieron absolutamente llenos. Y sí, definitivamente SOA Estéreo es una institución de la música en Latinoamérica y en Perú es increíble el amor que hay hacia la música de Gustavo y Soda, ¿no? Tanto así, y yo lo puedo corroborar porque yo tengo más o menos dos o tres shows semanales viajando por todo el Perú y la fiebre nunca para y la fiebre no se acaba. Y este concierto específicamente va a ser porque justamente esa gran trayectoria, legado y regalo que ha dejado la música de SOA Estéreo a cargo de Gustavo, pues definitivamente merece un homenaje, ¿no? Merece un homenaje y qué mejor homenaje que hecho por los mismos integrantes de SOA Estéreo que todavía nos acompañan en este planeta Tierra, ¿no? O sea, de todas maneras cuando lleguen necesitan, o sea, vas a ir, peguenles la foto y la gente va a decir todavía, ¿no? O sea, esa sería la alineación hoy día. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de tomar una foto con ellos ya en el circo, en el Cirque du Soleil estuve trabajando también para la producción en tema de la campaña de marketing y eso y sí, definitivamente la euforia todavía sigue, ¿no? Todavía somos parte de la euforia, ¿no? Mencionabas un dato muy importante, que es los shows que tienes haciendo la música de SOA y tal y la regularidad que estos tienen. Es importante que no solamente es en Lima, sino eso te lleva a un montón de provincias, ¿verdad? A nivel sudamericano también. A nivel sudamericano, acá casi todo el Cusco, un montón de lugares. Sí, exactamente. Cuéntanos un poco cómo son estas giras, cuál es la diferencia en Perú con el extranjero también. ¿Cuál es la canción que la gente te pide más? Es un albur. Yo no sé qué es lo que va a pasar en un concierto. Nosotros tenemos más o menos un repertorio de 120 temas. ¡Wow! Tanto de la carrera de Gustavo en su estéreo como en su carrera solista, ¿no? Entonces llegamos y no sabemos qué es lo que va a pasar. Siempre tenemos una lista, pero siempre tenemos... Siempre sujeta a cambio de último minuto. Claro, porque no sabemos... El público nos sorprende, ¿no? Porque a veces llegamos a un sitio... Por ejemplo, el día 14 estuvimos en Cusco en una discoteca. Llegamos a una discoteca que estaba totalmente llena de gente, de jovencitos. La mayoría no pasaban de los 28 años. Y había, pues, este... Digamos que era una generación bastante variopinta, ¿no? Porque habían de 18 años y chiquillas y estaban escuchando reggaetón. Y yo le digo a uno de mis compañeros... Y tú estás así como... No, yo miré y me asusté porque dije... Y ahora, ¿cómo hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos acá? Este show no va a aguantar ni siquiera cinco canciones. La gente está prendida con el reggaetón. Y una vez que subimos al escenario y empezamos a tocar... Empezamos a... La gente... Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Y empezamos... Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora... Y la gente... Te llevaré hasta el extremo. Y la gente... Y los chivolos... Y se sabían toda la canción. Y se escuchaban... ¿Ban-Ban y quién? Era un estadio. Se vivió realmente esa euforia, ¿no? Y yo lo miraba y dije... Oye, esto es... A mi compañero. Esto es una locura. Y eso pues amerita que se haga este tributo. Yo recuerdo ahora que justo en estas fechas particulares... Que me imagino todos los locales, todas las provincias... Quieren tener un poco... Un poco de esa esencia de soda. Sí, claro. Tú alguna vez... Si no me equivoco, alguna de tus redes se compartió mucho algo... Donde tú compartiste un diálogo con algún empresario que tenías. Ah, uff. Y yo decía... Y a mí me llamaba mucho la atención porque es... Claro, había gente que... Esta persona se dirigía a ti casi con un talante de... Más que una falta de respeto. Casi un nivel de ignorancia bien marcado, ¿no? Sí, en realidad sí. Y quizá mucha gente lo interpreta mal, pero... Yo les pongo por qué. Porque es necesario que nosotros como artistas empecemos a revalorar... O a valorar la profesión que tenemos, ¿no? De todas maneras. Dejar ya esa idea de que la música... De que nosotros los músicos somos gente que es la última rueda del coche, ¿no? Nosotros somos bastión cultural de nuestro país, ¿no? Y representantes también de nuestra cultura. Porque sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de salir afuera... Siempre vamos con esa intención de dejar lo mejor de nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que empezar a querernos, a respetarnos. Yo en la calle, por ejemplo, soy una persona muy normal. Me voy al mercado, me voy a comer mi tacutacu, en chancletas, me vas a ver. Pero a la hora que yo me subo al escenario, a la hora que estoy haciendo música... Para mí eso es otra cosa. Es un trance. Exacto. Entramos a... Ya me pongo el terno de la música, ¿no? Me pongo la corbata, me agarro mi maletín de la música y me vuelvo un profesional. Y en ese momento ya la cosa cambia, ¿no? ¿Y cómo es esa experiencia en otros países que mencionabas? Es increíble. Yo te cuento que... ¿En qué lugares has podido estar, por ejemplo? Estuve en Argentina, en Martel Plata, en un sitio que se llama Abbey Road, que es, digamos que es una de las plazas más importantes de Martel Plata, ¿no? Ha tocado ahí, ha estado Charlie, han estado, pues, Leon Gieco, grandes exponentes del rock argentino. Tuve la oportunidad de estar en ese escenario. Incluso hay un mural con una foto de Gustavo ortografiada por él, increíble, hermosa. Me tomé una foto con eso. Y fue una experiencia increíble porque nosotros entramos con miedo de que los argentinos, pues, el público argentino es muy celoso de su cultura, ¿no? Pero tocamos la primera canción y... No, claro, con esa voz que tienes, ¿no? Es imposible. Fue una locura. Fue una locura increíble la experiencia. Esa misma noche salimos a tocar a otra discoteca y pasó lo mismo. De ahí, al día siguiente, tocamos en el Teatro Pedro Aznar, en Necochea, y la experiencia se volvió a repetir. Fue increíble. Y, bueno... Puede ser muy lindo, ¿no? Ese reconocimiento en otros países. Sí. Y lo más importante, me parece, que jamás, que es la intención que yo he tenido con la banda, ha sido suplir, de alguna forma. Nosotros llevamos la música de Soda y de Gustavo en particular como un mensaje, un mensaje espiritual, que es justamente lo que trasciende del contenido de la música, ¿no? No solamente es la música, sino hay algo muy profundo. Ahí está en la rima que duerme en todas las palabras, que es lo que dice Gustavo. No hay un contenido místico dentro de sus letras, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay un dato muy curioso que justo es la investigación local que hemos hecho. A los 20 años, el abuelo de Gustavo se escapa de Italia, Argentina, en un barco carguero. Ajá. A los 20 años, el viejo de Gustavo se va en un bus de Entre Ríos a Buenos Aires. Ajá. Y a los 20 años, Gustavo funda Soda Stereo. Claro. A los 20 años, yo veía vacilar con mis amigos. ¿Tú? A los 20 años, ¿qué hacías? A los 20 años estaba... me estaba escuchando este... Soda Stereo. Ajá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me excita, la verdad. Despiértame cuando pase... El temblor. O el reggaetón. El reggaetón. Bien, bien, bien. Esa la dejo acá. Claro. Nuestro futuro depende de cómo... Miremos el pasado. Bien. El rock argentino se parece a... Esa sí no la tengo. Mala televisión. Mala televisión. El rock argentino se parece a la mala televisión, claro. Una vez vi un CD mío a 10 pesos. Oh. Me dio vergüenza y me lo llevé. Bueno. Este... No nos sirven las palabras. Gemir es mejor. Bien. Este... Yo te quiero para siempre. Pero siempre soy. Bien. Todo el mundo, nena. Es un... Todo el mundo, nena. Es un... Usa. Uy, ¿cómo era? Todo el mundo, nena. Usa Photoshop. Todo el mundo, nena, usa Photoshop. Usa Photoshop. Ah, no, pero es una letra de una canción. Sí. También. También, por eso lo dijo en base a una parodia. El vinilo es la máxima expresión musical que existe. Que existe. Ahí está. Iguala. Estaba fuerte. Estaba fuerte, realmente. O sea, yo creo que Gustavo, en la época actual, le hubiera costado mucho. O sea, cómo está la música actual, cómo hay ciertas tendencias, creo que él no hubiera empatizado mucho con el fenómeno del racquetón ahora, ¿no? Es mi impresión. Si ya en el 2007 ya estaba saturado, ahora debería estar peor. Pero yo creo que Gustavo hubiese tomado elementos del, creo que sí, no creo que no se hubiese atrevido. Gustavo era un tipo que era muy aventurero con la música y se ve en cada disco, ¿no? Sobre todo los discos solistas también. Sí, porque también hay hip hop en sus temas, ¿no? Por ejemplo, hay temas que tienen, ¿no? Y fue el primero que utilizó, ¿no? Como herramienta musical, claro y concisa, el sampleo. Exacto. O sea, en el rock, acá. Sí, sí. Yo creo que Gustavo hubiera tomado elementos de alguna manera. Porque dentro de la música urbana existen elementos bastante interesantes. Creo que hay una satanización también de la música. Creo que la música es la música por naturaleza en sí misma, ¿no? Depende cómo tú utilices el contenido, ¿no? O para qué lo utilices. Claro. Y este es un momento donde podemos por ahí pedirte una nueva canción de ese repertorio que sabes de más de 115, ¿me decías? 120. Más de 120. Pedimos un clásico. ¿Qué tal La ciudad de la furia? A ver. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos. Nada cambiará, con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Eso. Este video va a estar recontra desmonetizado, pero vale la pena. Sí, porque es realmente muy parecido. YouTube entonces a veces detecta que se parece mucho a la canción original. Sí, claro. Y claro, y te monetiza y tal. Incluso, por ejemplo, vino aquí Miranda y tocó un acústico de su canción, y él mismo, no, en la misma iconográfica, no bañó el video. Sí, 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 lo limitó. Y bueno, estas canciones, parte de estos éxitos, son solamente algunos de los que se van a escuchar este 3 de marzo. Sí, bueno. Cuéntanos un poco también de los vocalistas que están viniendo, porque se habló mucho de ellos. El tema de los vocalistas, que ha sido un tema bastante controversial en redes sociales, y a mi parecer, creo que hay que alejarnos un poco del prejuicio, porque la música tiene un propósito, ¿no? La música tiene el propósito de conectar generaciones, conectar culturas. Y, por ejemplo, hay una versión de Persiana Americana que se hizo en Cumbia, ¿no? Y hace que la música pueda llegar hacia otro sector. ¿A Gapornis? A Gapornis, si no me equivoco, sí. A Gapornis, claro, hizo una versión de Persiana Americana en Cumbia, ¿no? En este caso, los artistas que van a estar invitados están yendo a hacer un homenaje a la música de Gustavo Cerati, porque fueron artistas que tuvieron, de alguna forma, una cercanía con Gustavo o con la banda, ¿no? Fueron influenciados, o que ellos explícitamente manifestaron un reconocimiento a la música de Soda Estéreo, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Santaolalla, ¿no? Que tuvo una canción con Gustavo, que fue El Mareo, una canción hermosa. Estaba Rubén Albarrán de Café Tacuba, que fue una banda muy amiga de Soda, ¿no? Fueron muy amigos de Gustavo, sobre todo Rubén, que tienen una relación bastante mística. Andrea Echeverria está en la gira, pero no viene acá a Perú, no viene, pero también va a estar en la gira, ¿no? Que también tuvieron una relación muy interesante. Y está, Mon Laferte viene acá. Mon Laferte tuvo una relación bastante bonita en un concierto que cantó con Leo Larrey, justamente el temblor que se olvidó la letra, absolutamente. Así que dejó marcado su nombre. Bueno, ya definitivamente, me imagino que ya habrá revisado la letra ahí. Una consulta, no quisiera terminar esto. ¿Cómo fue tu sentir, tu pesar y cómo hiciste el seguimiento cuando te enteraste que es lo que le había pasado a Gustavo, no es el concierto en Caracas? ¿Cómo te enteras y cómo acompañaste ese proceso? A mí me agarra en Colombia esa noticia. En realidad fueron dos noticias bastante tristes porque desapareció mi perro, mi perrito que yo quería mucho, y Gustavo también se nos va a otra dimensión, ¿no? Claro. Entonces, no sabía, estaba bastante consternado. Igual, en un principio, la noticia de Gustavo, todavía uno no asimilaba lo que le había pasado a lo del ACV, ¿no? Pero estaba siempre como un fan, como alguien que le tiene mucho cariño, pensaba que iba a salir de la situación, ¿no? Pero pasaron los años y, bueno, todos sabemos el desenlace, ¿no? ¿Te acuerdas si fue un noticiero, fue un, revisaste? No, en realidad, este, yo estaba, yo estaba durmiendo, me despierto, y lo primero que hago siempre es revisar el WhatsApp. Claro. Y veo varias personas que me estaban dando el pésame. Y yo decía, ¿qué pasó? Te dan el pésame. Y veo qué pasó, y lo siento, amigos músicos me escribían, y entro al Facebook y veo la noticia y no lo podía creer. Claro. Para mí era, este, una cosa, fue terrible. Yo, definitivamente, yo sí no pensaba que se iba a recuperar. Sí. Y por más que yo quisiera, me pareció siempre lo más justo y saludable es que pase lo que pasó, porque jamás hubiese yo entendido a un Gustavo sentado postrado en una silla de ruedas, que alguien le tenga que estar limpiando el cuerpo. No creo que Gustavo hubiese querido eso para él. Sí, es complicado. Vivir alejado del escenario, de sus guitarras, de su público. Y sí, fue un momento muy triste. Me llamaba mucha gente de televisión y para mí era insoportable porque definitivamente... Tenés que lidiar con eso todo el tiempo. Yo recuerdo ese momento y hasta ahora hay una emoción bastante fuerte, dolorosa. Y por qué, porque yo le tengo un gran agradecimiento a Gustavo en muchos aspectos. Profesionalmente me regaló la posibilidad de hacer su música. Y durante todo ese trayecto aprendí mucho. No solamente en cuestiones musicales, sino en cuestiones espirituales. Que para mí fue lo más importante porque me tenía que meter en cada canción. Para poder interpretarla tenía que sentirla, tenía que entender de qué se trataba lo que él estaba cantando. No quería hacer yo una interpretación fría. Para mí el tema de subirme a un escenario no era ir y ganarme unas monedas. Era realmente transmitir esa esencia que Gustavo había dejado en su música. Y me interioricé mucho en sus conceptos. Investigaba de dónde había sacado tales frases. Investigaba sus lecturas. Y encontraba mucha afinidad con muchos temas filosóficos de libros muy antiguos. Como el Bhagavad Gita, los Vedas, incluso el Génesis bíblico. Y me puse a escudriñar mucho, investigué mucho. Y el conocer a Gustavo me llevó a conocer temas que para mí me fueron abriendo un panorama cósmico, universal. Claro. Entonces, para mí es un maestro espiritual. Es un guía. Se refuerza entonces esa frase que decía, y aún una vez más, la última frase. Entonces, el lugar de Soda no lo ocupa nadie. No lo ocupa nadie. No lo ocupa nadie. Y bueno, para la gente también que quiere recortar un poco de eso, conmemorar y juntarse con los integrantes restantes de Soda, está el concierto. Nosotros subo acá a la comunidad, a la comunidad Moloquia, le vamos a dar dos entradas dobles, ¿verdad mi hermano? Dos entradas dobles a Campo B. Así que solamente tienen que seguir el Instagram de Moloco Podcast para enterarse los detalles. Muchas gracias, Miguel Ángel. Cuéntanos también si vas a tener alguna presentación de tu parte próximamente, o dónde te puede seguir la gente para estar ahí al tanto de tus pasos y tus movimientos estratégicos y cósmicos. Bueno, toda esta fiebre, toda esta euforia, esta antesala que va a venir apareciendo a lo largo de esta semana hasta llegar. Van a haber presentaciones donde se van a hacer activaciones y todo esto, ¿no? Ya has subido el precio, ¿no? No, en realidad es un poco complicado. Es un tema bastante complicado aquí en el Perú porque ya estamos nosotros pues ya tocando muchas veces en los mismos sitios. Entonces ya tocaste por un precio y ya no puedes ir por otro. Aparte que el aforo de los locales no te permite tampoco crecer más, ¿no? Pero lo hermoso es que lo que sí es bonito es que a cada concierto siempre veo caras nuevas que se van sumando, ¿no? Una nueva emoción, gente a la que le puedes inocular esa inquietud de conocer acerca de Gustavo, ¿no? Claro. Y bueno, te cuento. Este viernes 21 estamos en Yellow Bar, en Independencia. El día domingo estamos en Marcona, en la semana de Marcona, semana turística. La próxima semana, el día 28, vamos a hacer un tributo a la carrera de Gustavo. Vamos a tocar temas desde So Estéreo hasta su etapa solista. Y van a haber más canciones de la etapa solista. ¿Y esto dónde será? Esto va a ser en el Sargento Pimienta, que es una locura ahí los conciertos, ¿no? Sí, claro. Y ¿qué viene después? Después viene pues el concierto, ¿no? Gracias Totales, que es el día 3. Y definitivamente esto va a ser una locura para mí. Va a ser muy emocionante. Espero que la producción se apiague de mí y me deje... Claro. No, de todas maneras. No, no lo espero. No lo espero, pero sí por lo menos entrar a poder saludar a los artistas y agradecerles el que hayan... Y a mí me parece mágico, te juro que es mágico ver a Zeta y a Charly subirse al escenario. Para mí es increíble. Y me parece increíble que vayan a conectar con estos artistas con otras generaciones. Un poco que ya sabes, el pedido está hecho, seguramente se llevará a cabo. Gracias a la gente que se conecta a seguir esta entrevista. Gracias a Miguel Ángel también. Y gracias, por supuesto, a Isil, que ahora tiene trasladate.p, donde te puedes informar y conseguir tu doble grado académico al toque pala y en primavera. Así es, recuerda. Así también para completar frases, Charly O. Locales en Isil. Ahí está. Los locales son La Molina, San Isidro, Jesús María y, por supuesto, Miraflores, donde estuvimos esta semana. Y nos encontramos con Wendy Zulka. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Totales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.